¿Otra vez tengo que decir esto? ¿Seguro no ganó nada Furius o Izurus? ¿Cuántas notas hicimos ya? Ok, dale, vamos de nuevo. Una vez más, Crew marca tendencia. Si bien el Kun Agüero ya nos había avisado que su organización se venía con todo este 2022, no paran de sorprendernos con noticias y triunfos. La última novedad es que el equipo femenino de Valorant ya ganó su primer título. La primera etapa del Game Changers de Latinoamérica Sur. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo pasó? Sí, es que si de Crew se trata, el que no corre huela. Y cuando se trata de disparar, ni te cuento. Pero vayamos por partes. En enero de este año, el equipo del Kun presentó el roster femenino para el circuito de Valorant Game Changers. Y sí, es 100% femenino. Pero para... Si se habla mucho sobre la importancia de equipos mixtos, Riot todavía está en proceso de ajuste de reglas para flexibilizar el asunto. Las encargadas de llevar la camiseta del club que compite en la región LAS incluye a la gran mayoría de FA Team. Últimas campeonas de la edición de noviembre. Ellas son... Lo cierto es que la escena crece y crece, y esto trae nuevas oportunidades, sobre todo en Valorant, que está tomando acciones y realizando cambios positivos para incluir a más personas interesadas en sumarse a este juego. En línea con esto, Fritz comentó que... Por parte de Riot veo que intentan hacer las cosas de la mejor manera posible, tanto para VST como para Game Changers. Están apostando mucho a la escena femenina en cuanto a hacer contenido, darles un espacio donde puedan mejorar. Consu, hermana de Massino, que juega en el otro equipo de Valorant de Cruz, su semifinalista del VST Champions de este año, anunció que quieren llegar al Mundial representando a toda la región. Y por ahora parecería ser bastante posible. Es que en la primera edición de Valorant Game Changers, las crew femen les ganaron... Por afano... Andes VK por 2-0, 3-6 Icebox, 3-3 Ascent. Se quedaron con el título y se quedaron con el primer lugar del ranking del circuito con 100 puntos y 2.000 dólares. El premio consuelo para Andes VK tampoco está nada mal. Se llevaron 1.250 dólares y 70 puntos. ¿Y el norte? ¿A quién le importa? Nah, mentira. Skull Cracker Clan logró derrotar a Firepower para ser las campeonas por 2-1. La escuadra está integrada por Eevee, Cryptid, Beritox, Rage, Búfala y las acompaña Wolves en el rol de Goji Manager. El circuito femenino del shooter de Riot Games llegó a la TAM con toda. Y ya vimos pasar su primera etapa. Recordemos que esta temporada cuenta, tanto para la región sur como la norte, con 4 Game Changers, un final regional y el campeonato mundial al final del año. La próxima instancia de Game Changers será a finales de marzo. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Qué opinas del nuevo crew femen? Contanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo Insiders.